Este es el primer video tutorial referente al tercer capítulo denominado control y gestión de ventas del libro de informática para pymes de la editora Macro. En este primer ejemplo nosotros vamos a calcular el promedio ponderado de ventas. Tenemos información referencial de la empresa distribuidora continental respecto a un reporte de ventas del primer trimestre. Vamos a calcular el promedio por operación de venta de cada vendedor. Como referencia obtenemos el total ventas y el número de ventas de Rodrigo Díaz Gamarra. Vamos a multiplicar entonces este total ventas por el número de ventas del vendedor Rodrigo Díaz Gamarra. A este importe vamos a añadir nosotros la acción de una suma condicional de este rango tomando en cuenta el criterio de este primer vendedor. Para ello vamos a utilizar la función sumar.si del rango de vendedores del cual vamos a absolutizarlo pulsando la tecla F4 coma entre comillas ahora vamos a agregarle el nombre del vendedor es decir Rodrigo Díaz Gamarra el rango a sumar para esta operación sería nuestro número de ventas sombreamos este rango la columna E del cual también fijamos pulsando la tecla F4 la siguiente acción para comprobar este promedio ponderado de cada operación de venta de cada vendedor sería entonces una división tendríamos que dividir este importe de total ventas por el número de ventas entre la suma condicional referente a Rodrigo Díaz Gamarra este importe ahora es el que nos tiene que indicar acá juntando la acción del total de ventas por número de ventas entre la suma condicional por este vendedor de acuerdo a su número de ventas nos ubicamos en la celda F9 vamos a multiplicar entonces el total de ventas por el número de ventas entre la función sumar.si de todo este rango del cual pulsamos F4 para absolutizarlo coma escogemos el criterio en este caso C9 a comparación del ejemplo anterior digitamos pero como estamos haciendo una operación en rango ya no vamos a digitar el criterio o sea el nombre Rodrigo Díaz Gamarra sino escogemos solamente la celda coma ahora nuestro rango a sumar sería todo lo referente a el número de ventas del cual también vamos a fijarlo pulsando la tecla F4 hacemos una copia de esta forma entonces tendríamos nuestros cálculos de promedios ponderados es decir estamos obteniendo un promedio por operación de venta de cada vendedor el cálculo inicial que hicimos coincide al cálculo que estamos operando para obtener todo este rango de esta forma entonces estamos comprobando la acción de un promedio ponderado de ventas de ponderados vamos a ver estar o el 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 él Gracias.